Y con información en desarrollo desde la Embajada de Venezuela en Moscú, escuchemos las palabras del Canciller Jorge Riaza. El empeño del diálogo acabará con el empeño de la guerra. Precisamente uno de los pasos es ese encuentro que se dio en el día de ayer entre el señor Serguéi Lavrov y además también este encuentro que estaba ambientado que es lo que será en Finlandia entre el Secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo y el propio Canciller Russo, Sequei Lavrov. Entonces un poco analizar qué sanciones o qué sistema de sanciones que ha montado Estados Unidos y países occidentales en contra de Venezuela, pero también la estrategia que el gobierno venezolano ha tratado de buscar para aliviar la situación de las personas en esa nación bolivariana. Gracias. Sí, buenos días. Permítanme a partir de tu pregunta hacer una serie de reflexiones sobre la agresión de la que es sujeta la República Bolivariana de Venezuela. Bueno que los medios de comunicación en el mundo y sobre todo aquí en Rusia sepan que lo que ocurre en Venezuela es una disputa histórica por el control de sus riquezas, por el control del ingreso nacional producto de la renta petrolera, pero producto también potencial de las riquezas, minerales, las riquezas energéticas que tiene la República Bolivariana de Venezuela. Estamos hablando de que desde hace 100 años y un poco más se comenzó a desarrollar la industria petrolera en Venezuela, que Venezuela fue el primer productor de petróleo por varios años a mediados de siglo y que siempre fue el suplidor seguro de los Estados Unidos con preferencias. Era una entrega de la soberanía nacional, de la riqueza nacional a los Estados Unidos con una regalía por la producción petrolera del 1%, prácticamente sin pagar impuestos, con descuento. Todo esto cambió con la revolución bolivariana. Hay que decir que a lo largo de la historia los gobiernos que trataron de tomar decisiones para hacer más justa la distribución del ingreso petrolero más soberano fueron derrocados inmediatamente. Cuando llega la revolución bolivariana, que no llega solo un gobierno, sino que llega un pueblo al poder, comienza también una disputa histórica y lo que hemos visto a lo largo de estos 20 años son distintos capítulos de la disputa por el control de la renta petrolera en Venezuela. El golpe de Estado del año 2002 se centró en petróleos de petróleo. Luego vino el sabotaje, ¿dónde? En la industria petrolera. Luego el comandante Hugo Chávez y el gobierno bolivariano tuvieron por fin el control del ingreso nacional y se comenzó a gobernar para el pueblo por primera vez en 100 años. El petróleo se invirtió en salud, en educación, en vivienda, en infraestructura, en cultura. Por primera vez los venezolanos y venezolanas supimos dónde estaba invertido el petróleo. Antes esa riqueza y esa ganancia se quedaba en las cuentas bancarias y en los bolsillos de unos pocos en el mundo. Esa es la clave de la disputa en Venezuela y a su vez es una disputa histórica con el imperialismo en América Latina. Ellos pretenden desde Estados Unidos, desde el año, desde el siglo XIX, principios del siglo XIX, la doctrina Monroe en 1823, el destino manifiesto, luego el corolario Roosevelt, es una historia larga según la cual ellos pretenden dominar lo que ellos llaman el hemisferio occidental, que no es ningún hemisferio nada, es desde Alaska hasta la Patagonia, desde el sur hasta el norte del continente americano. Ellos pretenden allí ejercer el control absoluto y evitar incluso en el siglo XXI que amigos, países, gobiernos e inversiones, por ejemplo de China o de Rusia, puedan efectuarse en continente americano. Lo que hemos visto a lo largo de los últimos años en Venezuela también es producto de esa disputa histórica. El imperialismo de Washington y la burguesía venezolana están empeñados en desplazar del poder a la revolución bolivariana para adueñarse de la riqueza nacional, para distribuirla exclusivamente entre los ricos, entre los poderosos, entre los inversores. Y el señor Bolton lo ha dicho, el señor Bolton y ya el señor Guaidó incluso, que es un señor que se autoproclamó presidente de la nada, pero él ha dicho, en su nada, ha dicho que la Asamblea Nacional promulgó una ley que no sirve para nada, pero donde establecen que si ellos tuviesen el poder abrirían las inversiones para el petróleo a las empresas norteamericanas, incluso sin participación de petróleos de Venezuela en esas inversiones, violando la Constitución Nacional. Y el señor Bolton ha dicho que ya las empresas norteamericanas están listas para invertir y para extraer el petróleo venezolano. Esa es la esencia, esa es la fuerza profunda que mueve todo el conflicto alrededor de Venezuela y con Venezuela alrededor de la América Latina. Y eso es algo que yo siempre pretendo que los periodistas, los investigadores de la comunicación tengan claro para poder aproximarse de manera rigurosa a la realidad venezolana. Como no han podido, ni por la vía de los golpes de Estado, ni por la vía del intento de asesinato del presidente, ni con la guerra en la economía, bueno, ahora han decidido en esta etapa para facilitar la política de cambio de régimen por la fuerza, que es una política histórica de los Estados Unidos, en América Latina y en otras partes del mundo, bueno, han decidido ahogar la economía venezolana. El señor Elliot Abrams a nosotros nos dijo, bueno, una vez que el golpe militar ha fracasado, les estoy hablando de febrero de este año, ellos intentaron la primera fase del golpe en enero, 23 de enero, autoproclamando un presidente cuyo único valor fue internacional gracias al reconocimiento del gobierno de Estados Unidos y tratando que la fuerza armada se rebelara contra la constitución venezolana. Como no funcionó, ni va a funcionar, ellos han decidido hacer colapsar la economía y eso lo han reconocido, tanto Abrams como otros voceros. y han comenzado a profundizar las sanciones, si es que podemos llamarlas sanciones, porque no tiene moral ninguna ni autoridad legal ninguna un país como los Estados Unidos para sancionar a nada ni a nadie. Es un bloqueo unilateral, criminal, el que está aplicando Estados Unidos contra Venezuela en este momento, que tiene su máxima expresión en el sistema financiero. Yo, como canciller de Venezuela, no puedo transferirle los recursos para los salarios de los trabajadores de esta embajada directamente. Y hemos buscado rutas alternas, aquí logramos solucionarlo porque estamos en Rusia, pero hay países donde no hemos podido solucionarlo. Pero eso es un detalle, les estoy dando apenas un pequeño ejemplo de lo que cuesta importar la comida, lo que cuesta importar los medicamentos, los insumos para la producción, las partes y piezas, el pago de servicios, mantenimiento tecnológico. Todo esto en Venezuela en este momento es, si es posible, es posible, con suma dificultad y a precios mucho más elevados por los fletes, los seguros de riesgo, incluso seguros de guerra se llegan a pagar en algunos casos a las embarcaciones que se atreven a trabajar con Venezuela. Y el dinero venezolano bloqueado, más de 5 mil millones de euros bloqueados, cash, también oro, en banca europea y banca internacional. Es una cosa que de verdad lo que ha generado es sufrimiento en el pueblo venezolano. Porque cuando a una ama de casa le cuesta conseguir un producto o incluso lo consigue más caro, es gracias al bloqueo. Cuando un niño no se puede operar, es gracias al bloqueo. Y tenemos muchos ejemplos de ello. Hace una semana en Naciones Unidas comenzamos el 24 de abril exactamente una campaña contra el bloqueo en Venezuela. una campaña para que Trump, presidente Trump, desbloquea Venezuela por el pueblo venezolano. Ellos dicen que son recursos que están bloqueados porque se los roba el régimen criminal, narcotraficante, por Dios, es recurso del pueblo venezolano para su alimentación, para su salud, para su servicio público, para sus viviendas, para su infraestructura. Es criminal lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. y vamos nosotros a insistir en la diplomacia, en el diálogo para que se desbloquee la economía venezolana. Ellos llevan años hablando de una crisis humanitaria. Bueno, parece que pretenden crearla a partir de la profundización de las sanciones. ¿Y la comunidad internacional qué hace? Afortunadamente el gobierno del presidente Putin ha sido el más firme para que Estados Unidos cese en esa política criminal contra Venezuela. Pero, ¿qué hace la Unión Europea? ¿Qué hace Naciones Unidas? Hace poco o nada para proteger a un país como Venezuela, un país pacífico, de un bloqueo y de una amenaza de agresión militar. No tiene ningún sentido que se planteen una guerra, imagínense ustedes que absurdo, una guerra de los Estados Unidos contra Venezuela. Tienen un sentido absurdo, es anacrónico, es ilegal, pero se lo plantean y muchos de la comunidad internacional o se suman o crean las condiciones como algunos gobiernos a la derecha latinoamericana o hacen silencio. Por eso es que nosotros estamos haciendo esta denuncia a lo largo y ancho de todo el mundo. Por ponerles un ejemplo, en el Banco de Inglaterra hay 1.359 millones de euros bloqueados en oro venezolano, oro venezolano que equivale a 1.359 millones de euros. Esos 1.359 millones de euros son para qué? Para la salud del pueblo, para la alimentación del pueblo, para la producción en Venezuela. en Novo Banco en Portugal hay 1.543 millones de euros del pueblo venezolano en transacciones que no logramos que ocurrieran. Es decir, los dineros fueron depositados en ese banco para que pagaran por comida, por medicamentos, por importaciones a Venezuela y fueron bloqueados por las mal llamadas sanciones del gobierno estadounidense. ¿Qué sentido tiene eso? Tenemos niños y pacientes en Italia con un convenio que existe entre Petróleos de Venezuela y la Fundación de Transplante de Médula Ósea de Italia que están a punto de morir porque lo hemos podido pagar por su tratamiento, por sus operaciones. Hay 12 niños esperando por trasplante de Médula Ósea y eso se pagaba ¿saben cómo? A través de CITGO la empresa petrolera venezolana que está en los Estados Unidos y que fue confiscada por el señor Trump y su gobierno. Confiscada con una política prácticamente comunista. Confiscaron una empresa de propiedad privada cuyas acciones son de PDVSA que a su vez es del Estado venezolano. Entonces no podemos pagar. Tratamos de pagar directamente vía PDVSA son 5 millones de euros para las operaciones y tratamientos de esos niños. Vía PDVSA el Banco Este Nuevo Banco de Portugal regresó el dinero y dijo no podemos porque PDVSA está sancionada. Lo hicimos por otra vía de un banco que no está sancionado. Ya no solo no fue que no pudimos es que se quedó el dinero bloqueado en Portugal y los niños y los familiares y los pacientes por eso nosotros hemos emprendido esta denuncia y estamos haciendo creando generando rutas alternas con Rusia con China con otros amigos para poder bypasear para poder evitar el bloqueo norteamericano por esto no son políticas y rutas que surgen de un día para otro hay que construirlas hay que ojalá que se pueda desde Rusia desde China generar métodos alternativos a los sistemas de intercambio financiero tradicionales que están bajo el control de los Estados Unidos hay que reconocerlo de esa manera están incluso ahora sancionando a los buques que transportan petróleo venezolano los buques que transportan petróleo venezolano de Venezuela a Cuba por ejemplo han sido sancionados no pueden hacerlo digamos cuál es el sentido de eso ninguno sino hacer sufrir a un pueblo y a partir del sufrimiento del pueblo tratar entonces que haya lo que ellos llaman un cambio de régimen aquí hay un documento que publicaron el 23 de abril y que desapareció esta es la página del departamento de Estado desapareció el 24 de abril porque es una confesión si hubiese un juicio en la corte penal internacional contra los Estados Unidos o en la corte internacional de justicia depende del enfoque jurídico si hubiese un juicio este sería el elemento probatorio determinante donde ellos aquí van relatando sus acciones en el año 2019 contra Venezuela las sanciones que han impuesto ellos se arrogan la que el grupo de Lima tomó acciones contra Venezuela que haya habido en el consejo de seguridad acciones reuniones contra Venezuela que Venezuela haya sido retirada del banco interamericano de desarrollo que la unión europea haya sancionado a Venezuela ellos dicen que los logros aquí ustedes lo pueden revisar hay un grupo de investigadores de Estados Unidos de Grey Zone se llama que han hecho un análisis y aquí dice los resultados clave de la política de acción de Estados Unidos que el señor Juan Guaidó se autoproclamó presidente que el señor Juan Guaidó nombró 36 representantes diplomáticos que le recibieron las cartas credenciales que mil dicen ellos que mil miembros de las fuerzas armadas han reconocido al señor Guaidó y han traicionado la constitución que la refinería la empresa Citgo ha sido confiscada que hay dicen ellos 3.2 billones es decir 3.200 millones de dólares y activos venezolanos bloqueados no son 3.000 son más de 5.000 pero ellos los dan como un resultado positivo de sus acciones que la producción venezolana de petróleo haya disminuido también lo dan como un resultado de sus acciones contra Venezuela menos petróleo y no es este el número por supuesto ellos hablan aquí de 736.000 barriles diarios lejos pero si ha disminuido por las sanciones porque no podemos importar porque no podemos comprar algunos elementos químicos o nos es muy difícil menos petróleo menos ingresos menos satisfacción de las necesidades más problemas para el pueblo venezolano y ellos lo celebran como un logro de la política norteamericana que hay tanto tanqueros buques tanqueros de petróleo paralizados no pueden entrar a Venezuela y que por ejemplo que la presión diplomática ha resultado en que el mercado para vender oro venezolano haya disminuido también para fomentar dolor y tenemos las pruebas miren lo de los estas son las transacciones en el banco nuevo banco para tratar de pagar el monto exacto es 4.851.252.79 euros que es la cuota para los pacientes que necesitan hacerse un trasplante o que están en tratamiento para evitar el rechazo y sus familiares que son también atendidos en Italia y no hemos podido ha sido cancelada aquí dice código de la situación cancelada pero como esto hay niños en Venezuela también en los hospitales y pacientes en Venezuela que no hay los insumos que no hay muchas veces las capacidades para llevar adelante una determinada cirugía por el bloqueo que se está imponiendo en Venezuela el sufrimiento de un pueblo no puede ser la clave para generar un cambio de gobierno hace unos días y con esto termino vimos como la oposición venezolana de nuevo se lanza con una acción violenta un intento de golpe de estado el pasado martes 30 de abril ustedes vieron allí al señor Guaidó al señor prófugo Leopoldo López con unos militares detrás engañados los militares los soldados engañados alegando que tenían ya control sobre grupos de militares en Venezuela y llamando al resto de la fuerza armada a pronunciarse y a derrocar por la vía de la fuerza del golpe militar al gobierno constitucional de Venezuela y esto es apoyado por el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos entró en desesperación ese día si ustedes leen ese día los tweets del señor Bolton del señor Pompeo del señor Marco Rubio que casi le dio un infarto ese día incluso el señor Trump tuiteó en la noche ellos estaban tenían era un plan de la CIA con la oposición venezolana para derrocar al gobierno del presidente Maduro una vez más les digo para hacerse del control de la riqueza nacional venezolana y además porque es una riqueza que está controlada por un pueblo en una revolución de signo socialista y eso es lo que ellos están tratando de evitar por eso es tan importante que el mundo conozca la verdad y que evitemos que el pueblo venezolano siga sufriendo y hemos hecho un llamado al departamento de estado al secretario de estado Mike Pompeo vamos a dialogar no han podido ni podrán por la vía de la fuerza por la vía del golpe de estado por la vía de imponer gobiernos paralelos no van a poder en Venezuela hay un pueblo hay una fuerza armada hay unas instituciones democráticas que no van a permitir que eso ocurra dialoguemos la oposición no quiere dialogar porque no tiene la autorización del gobierno de Estados Unidos no la tiene no tiene el permiso lamentablemente es una oposición que depende de los Estados Unidos denle el permiso a la oposición para que dialoguen con nosotros y dialoguen ustedes también con nosotros es la hora del diálogo de la diplomacia ya basta de la locura ya basta de la amenaza con el uso de la fuerza es la hora de la diplomacia eso es un poco para responder las preguntas del compañero gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que las sanciones tengan efecto y daño en la relación entre Venezuela y Turquía. Nosotros estamos muy agradecidos con el presidente Erdogan, con el gobierno de Turquía y vamos a seguir fortaleciéndola y profundizándola. Muchas gracias. Siguiente pregunta, la agencia rusa Sputnik. Alexandre, quiero que sea. Suena EASA, buenos días. Muchas gracias por el cargo de la red. Y nosotros tenemos dos preguntas. Primero, ¿para cuándo está programada la apertura de la oficina de petróleos de Venezuela en Rusia? Y la siguiente pregunta, ¿tiene previsto Venezuela participar en el Foro Económico Internacional de San Pedro en junio? ¿Y quién la representará? ¿Es posible, por ejemplo, la asistencia del presidente Maduro? Muchas gracias. Gracias. ¿Tenemos fecha para la oficina? No, se está trabajando. Se está trabajando, sí. Así que las comisiones y delegaciones de petróleo de Venezuela y de Rusia están trabajando para mudar nuestra oficina en Europa, que estaba en Portugal, la estamos mudando a Moscú, que es donde tiene que estar. De la gran inversión petrolera y a futuro, hay que decirlo. Rusia, ahora es cuando, tiene capacidades y potencialidades de inversión en Venezuela en el ámbito energético. Y en la medida en que otros actores, por presiones, por sanciones, se retiren, bueno, más se amplían las posibilidades de Rusia para la inversión en Venezuela. Y estamos en ese proceso de mudanza. Por supuesto que Venezuela va a participar en el Foro Económico en San Petersburgo. No hemos definido todavía la delegación. Ojalá pudiese, por supuesto, viajar al presidente. Le encantaría, estoy seguro, viajar a San Petersburgo y verse allí con su hermano presidente Vladimir Putin. Pero bueno, con los acontecimientos en Venezuela tenemos que ir semana a semana, en primer lugar, protegiendo a nuestro pueblo y protegiendo a la soberanía venezolana. Y luego definiremos las delegaciones que acudirían. Muchas gracias. Siguiente pregunta, Agencia Irma. Señor, Yajal Aliema. Hola, señor presidente. Yo creo que algún día haya una reflexión en la élite dominante de los Estados Unidos. O tal vez, a pesar de las restricciones de ese sistema político, que dicen que es el ejemplo de la democracia, pero es un sistema político bipartidista, para acceder a la presidencia de Estados Unidos tienes que ser un hombre ligado a la riqueza. Tienes que tener millones que te promuevan. No puede en Estados Unidos ser presidente un conductor de autobús, como por ejemplo el presidente Maduro, un sindicalista. Difícilmente eso ocurriría. Es una élite que controla el poder, elecciones de segundo grado, los presidentes pierden el voto popular, pero son presidentes. Una democracia muy extraña, pero bueno, es su sistema y hay que respetarlo, porque hay que respetar esta carta, la carta de las Naciones Unidas. Y ahora bien, ojalá que el pueblo de Estados Unidos, a pesar de esas restricciones democráticas, puedan generar un cambio y que gobierne o comience a gobernar el pueblo de los Estados Unidos y no la élite corporativa que lo ha dominado, el complejo industrial, militar, financiero, tecnológico que lo ha dominado durante tantos años. Ojalá haya una reflexión en la élite dominante, mientras gobierna en los Estados Unidos también, para respetar a los pueblos del mundo. Lamentablemente en el derecho internacional, digamos, el derecho internacional todavía le falta desarrollo, es difuso, es poco tangible en sus instituciones. Ahí tenemos una corte internacional de justicia, donde Irán ha podido, gracias a sus capacidades jurídicas y a tratados que había firmado con los Estados Unidos, ha podido presentar casos y resultados importantes. Hay una corte penal internacional, pero al final Estados Unidos, la élite dominante de Estados Unidos, ni respeta la corte internacional de justicia, ni es parte del estatuto de Roma, no solo no le importa la corte penal internacional, sino que persiguen y sancionan a su fiscal, a sus jueces. Es la locura, pues, la antidiplomacia, la antijusticia, la que ejerce el gobierno de los Estados Unidos. De manera que lo que tenemos que hacer los pueblos libres del mundo es defendernos, es proteger nuestra soberanía y actuar coordinadamente. En Naciones Unidas se creó, a partir de esta coyuntura con Venezuela, se creó un grupo de trabajo, donde hay más de 50 delegaciones, de 50 gobiernos presentes. Un grupo en defensa de esta carta, de la Carta de las Naciones Unidas, y en defensa del derecho internacional. Ahí está Irán, ahí está Rusia, ahí está China, ahí está India, ahí está Venezuela. Hay muchos países que están allí, presentes, que han sufrido las agresiones, o que quieren evitar. El embajador de Sudáfrica lo decía en una reunión del grupo, hoy es Venezuela, ¿quién será después? Ya Estados Unidos está actuando contra Irán, sancionándolo, bloqueándolo por todas las vías. Y en América Latina ya están en la lista Cuba, Nicaragua. Han desempolvado, desenterrado, antiguas leyes del bloqueo contra Cuba, para ponerlas en efecto. Y ahí están, están sancionando también a funcionarios en Nicaragua, bancos en Nicaragua, están actuando. Tenemos que coordinarnos, y que el multilateralismo, es decir, las decisiones colectivas en el derecho internacional, en la acción internacional, se impongan al unilateralismo de los Estados Unidos. Y la relación con Irán siempre ha sido maravillosa, con todos los gobiernos. Uno recuerda los primeros pasos del presidente Chávez con el expresidente Hatami, con el expresidente Ahmadinejad, con el presidente Rojaní. Es decir, ahí está el presidente Maduro y el presidente Rojaní, ampliando la relación cooperación industrial, cooperación en transporte, cooperación energética, cooperación militar. Tenemos una amplia gama de cooperación con Irán. Tenemos pendiente estos meses, ponerle la fecha a nuestra comisión binacional, nuestra comisión de alto nivel, para firmar nuevos acuerdos, nuevos compromisos en la cooperación bilateral. Irán es un país que ha sufrido, y un pueblo que ha sufrido sanciones durante décadas, y que ha desarrollado sus sectores económicos a partir de ese bloqueo, para buscar la independencia en distintos sectores de la economía, de la producción. Tenemos mucho que aprender de Irán también. Tenemos asesoría del gobierno de Irán en Venezuela, que nos da luces sobre cómo superar las dificultades de un bloqueo a partir de la producción, a partir de los nuevos aliados. De manera que va esa relación a ampliarse en los próximos años, seguirá profundizando. Muchas gracias. La siguiente pregunta es en la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia. La segunda pregunta es en la ciencia de la ciencia de la ciencia. China tiene una manera comercial innovadora, que se fue creando también con todo el liderazgo chino, a lo largo de la primera década, y esta segunda década del siglo XXI, y que se ha profundizado en los últimos años. Una gran voluntad del presidente Xi Jinping y su gobierno, y una gran voluntad del presidente Nicolás Maduro también. Y China tiene un gran rol en el mundo. China es una potencia que se expande a partir de la cooperación, del respeto a la soberanía de los países. El gran megaproyecto de la franja y la ruta que le ha ofrecido China al mundo no es para explotar los recursos naturales y fomentar los cambios de gobierno por la fuerza y tener control político sobre los pueblos. No, es para generar infraestructura para el comercio, para el intercambio, que va incluso acompañada de proyectos de desarrollo social en los distintos países que se incorporan a la franja y la ruta. Es un ejemplo claro, concreto, de lo que significa China y de cuál es su propuesta para el mundo. Las posiciones de China en el sistema multilateral, en Naciones Unidas, siempre han sido a favor de la paz, de la no intervención, del respeto a la soberanía de los estados, de la búsqueda, del entendimiento y del diálogo. Y esa ha sido la posición de China también en el caso venezolano. Respetar al derecho internacional, en primer lugar, reconocer a las autoridades legítimas elegidas por el pueblo venezolano y fomentar el diálogo entre las partes en Venezuela y el diálogo de Venezuela con el mundo, sobre todo con los países que la agreden. Nosotros reconocemos en China. China ha utilizado, como lo ha hecho Rusia en el Consejo de Seguridad, su poder de veto para impedir que Estados Unidos utilice, instrumentalice el Consejo de Seguridad contra Venezuela y es una gran señal que ha dado la República Popular China. Vamos también nosotros siempre a respetar esa relación de ganancia compartida, de desarrollo mutuo, de nuestra alianza estratégica integral con China y estamos muy agradecidos por el respeto de China hacia el pueblo venezolano y el empeño de China en buscar que se respete la soberanía venezolana. Gracias. Ah, sobre Lavrov, sí, perdón. Muy importante, usted sabe que el canciller Lavrov tiene muchos años interactuando con los cancilleres venezolanos, conoce bien Venezuela y ha sido el vocero principal del gobierno del presidente Putin en varias coyunturas de intentos de agresión a Venezuela. Teníamos una reunión pendiente con él desde hace meses y bueno, decidimos hace un par de semanas realizarla el día de ayer aquí en Moscú. Afortunadamente tuvimos tiempo largo, un domingo en la tarde, para compartir, para actualizar, darle los detalles del golpe de Estado frustrado el pasado martes 30 de abril, de las acciones violentas de la oposición, de los esfuerzos sobre humanos que estamos haciendo para que haya diálogo con quienes nos agreden y con la oposición venezolana también. Y por supuesto, aprovechamos para revisar la relación bilateral. Hace pocos días, esa semana, el 5 de abril, se llevó adelante el 4 y 5 de abril la decimocuarta comisión de alto nivel entre nuestros dos países. ¿Se firmaron cuántos acuerdos? 14. 14 nuevos acuerdos importantes. Vino una delegación venezolana, vicepresidente venezolano, vino para acá también. Y bueno, estuvimos revisando los alcances en todos los ámbitos, en el ámbito industrial, en el ámbito minero, en el ámbito agrícola, en el ámbito científico-tecnológico, en el ámbito del espacio pacífico, del espacio ultraterrestre, en el ámbito militar, de las ciencias y artes militares, en todos los ámbitos, comercial, financiero. Estuvimos revisando con el ministro Lavrov, y bueno, y ojalá que podamos seguir en una comunicación plena. Hay informaciones de inteligencia que siempre Rusia comparte con Venezuela, ustedes habrán incluso escuchado a voceros del gobierno ruso, incluso de las fuerzas militares rusas, advertir de acciones en Colombia, entrenamiento en Colombia, armas en Colombia, para agredir a Venezuela. Y siempre es bueno intercambiar personalmente con el gobierno ruso para tener información de primera mano y evitar conflictos, evitar cualquier tipo de situaciones que lamentar en América Latina. Rusia en América Latina, y en particular en Venezuela, promueve la paz, también como China, el diálogo, el entendimiento. Y por supuesto, no tiene ningún sentido que Estados Unidos apele a la doctrina Monroe para evitar que tengamos relaciones con Rusia o con China. Eso es la guerra fría, eso es el anacronismo más primitivo. Son momentos en los cuales Venezuela y los países de América Latina y el Caribe han diversificado sus relaciones internacionales soberanamente y de los mejores aliados de Venezuela, nada más y nada menos que China y que Rusia. Muchas gracias. Última pregunta, Agente de Fax, Margarita de Novo. Buenas, tenemos dos preguntas, si se puede. La primera es, si usted espera que Rusia va a aumentar las cantidades de petróleo que le compra Venezuela. Y la segunda pregunta, hubo una información que puede haber otro grupo más de los especialistas militares de Rusia que pueden venir a Venezuela. Queríamos saber si hay alguna fecha fija de cuándo pueden llegar y cuándo se espera. Gracias. Gracias. Nosotros, incluso más que esperar que Rusia importe más petróleo, esperamos y seremos testigos de cómo Rusia produce con Venezuela más petróleo en Venezuela, en la faja petrolífera del Orinoco. Amplíe sus inversiones, tenemos empresas mixtas, puede haber más. Y lo que estamos seguros es que Rusia va a tener todas las condiciones para la inversión en Venezuela, para aumentar la producción petrolífera en Venezuela. Y bueno, y que ese petróleo sea para ambos pueblos, esa ganancia sea compartida para ambos pueblos. Estamos seguros de que eso será así. Sobre los grupos especialistas de Rusia en distintos ámbitos, en el ámbito militar también, hay un grupo presente en Venezuela. Recuerden ustedes que el equipo, la tecnología militar de Venezuela en buena parte es rusa, es de fabricación rusa. Y eso ocurrió incluso impulsado por los Estados Unidos, porque los equipos militares venezolanos eran fundamentalmente norteamericanos hasta el año 2000. Nuestros aviones, nuestros tanques, bueno, también había tecnología francesa, pero eran fundamentalmente norteamericanos. Cuando Estados Unidos comienza, ya estamos hablando del año 2001, 2000-2001, Estados Unidos comienza a bloquear, en este caso, a la Fuerza Armada Venezolana, evitando que puedan importar partes, piezas, de los equipos militares estadounidenses, pues por supuesto la obligación del comandante Chávez era buscar nuevas tecnologías, nuevos mercados, y ahí estuvo el presidente Putin con la mejor tecnología militar que hay en el mundo. Y nosotros hemos conformado una gran potencialidad para la defensa, nunca para agredir, para la defensa del país, a partir de la tecnología rusa. Y tenemos intercambio para el uso de esos equipos, para el perfeccionamiento de esos equipos en Venezuela, el mantenimiento e intercambio en ciencias y artes militares que siempre ha estado presente desde el año 2001, que fue el primer acuerdo militar que firmamos con la Federación de Rusia. En este momento hay una comisión presente, puede ampliarse, por supuesto que sí, que asistan más, y no solo en el ámbito militar, en el ámbito industrial, en el ámbito eléctrico, también hemos recibido apoyo ante los ataques al sistema eléctrico venezolano que vivimos en el mes de marzo, también hemos recibido apoyo y asesoría de equipos rusos en informática y en el sistema de generación, distribución eléctrica. De manera que hay miles de áreas en las cuales seguir profundizando e incluso avanzar en nuevas áreas de cooperación con Rusia en los próximos meses y en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Estábamos escuchando las palabras del canciller Jorge Arriaza en una rueda de prensa desde la Embajada de Venezuela en Moscú, quien denunció el bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela. También llamó a la reflexión sobre la agresión ante Venezuela, sugiriéndole a los medios internacionales que lo que ocurre en Venezuela es una disputa histórica por el control de sus riquezas y su industria petrolera. Denunció que más de 5 mil millones de euros, también oro, están bloqueados en estructuras bancarias internacionales. En detalle, el canciller menciona que 1.359 millones de euros de Venezuela permanecen bloqueados en el Banco de Inglaterra y 1.543 millones de euros en Novo Banco. En Portugal, acciones que posibilitan prestar ayuda médica y servicios básicos a la población venezolana.